Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org No conocemos el 100% de las criaturas que habitan nuestro planeta. Es un enorme misterio el descubrir qué se oculta en el fondo del mar, qué tipo de criaturas y qué inteligencia tienen o incluso puedan superar el dominio del ser humano algún día. También no conocemos nada de las grutas más profundas de la tierra, de esas enormes cuevas o túneles subterráneos donde pueden vivir herméticos seres muy diferentes a lo que conocemos. ¿O qué me decís de los bosques? La oscuridad de los bosques oculta también muchos seres que desconocemos. Hay lugares que el hombre no ha pisado, hay selvas frondosas que gracias a Dios se mantienen sin contacto con el hombre. Por ello los temas dentro de la criptozoología me llaman tanto la atención. El descubrir seres, criaturas que no tienen nada que ver con lo que conocemos y que pueden ser un reflejo de lo que podamos encontrar en otros planetas. No digo que sean iguales ni similares, posiblemente en otros planetas no se parezca en nada las criaturas que tenemos allí con las que tenemos aquí. Pero el factor de lo desconocido, de encontrar una criatura diferente a todo lo que hemos visto en la tierra, eso nos puede enseñar muchas cosas a la hora de viajar a otros mundos. Dicho esto hoy me gustaría hablaros de una historia muy bien documentada, muy bien registrada con todo tipo de datos que os podéis encontrar en internet, pero que fue historia y se llama la criatura de Gebaudan, Francia. Una criatura que para que os hagáis una idea por sus descripciones. Era una especie de lobo del tamaño de un caballo, de color rojo en su pelaje y una línea negra que cubría y cruzaba todo su cuerpo. Una criatura que de solo un mordisco arrancaba la cabeza a sus víctimas y llegó a matar a centenares de personas. En aquel entonces, en el siglo 18, fue un problema de estado. El reino de Luis XV estaba preocupadísimo por los ataques de este ser. Los ataques empezaron el 30 de junio de 1764. Atacó a una niña de 14 años, mató en el mismo día, desgraciadamente, a una niña de 4 y a su madre de 32 años protegiéndola. Se contaron que este ser llegó a matar a 120 personas y en tan solo un año a la mitad, prácticamente, a 54 personas. Como os decía, el rey de aquel entonces, rey de Francia, Luis XV, estaba muy preocupado por lo que pasaba en Gebaudan con la bestia de Gebaudan. Las heridas eran atroces. Ya os digo, de un solo bocado desmembraba a las personas. Se podía arrancar la cabeza a alguien. Y es muy curioso porque su aspecto, esas garras que tenía, los colmillos, solo verlos provocaban el más absoluto terror. Como os decía, las descripciones de la bestia eran muy parecidas a un lobo, pero no era similar a un lobo. Era como una mezcla entre oso, lobo, león, una cosa muy rara, enormes dimensiones, pero más cercano a un lobo. Su color rojizo, esa línea en medio, esas garras, esos colmillos, se describían como tan grande como un caballo. Como os decía antes, el rey de aquel entonces, de Francia, Luis XV, estaba muy preocupado. Vosotros poneos en la piel de aquellas personas, de 1764, de aquel siglo. Claro, estas personas tenían el terror más absoluto, provocado también por el condicionamiento de las religiones, de la religión cristiana. Para ellos era un castigo de Dios que esta criatura apareciese y matase a tanta gente. Lo que hizo el rey fue destinar muchísimos recursos para cazar a esta gigantesca criatura de color rojo. Puso a su disposición para cazarla las tropas de élite llamada la élite de los dragones, tropas muy experimentadas en la caza y en la muerte, incluso de criaturas de este nivel. La gente tenía tanto miedo que, bueno, se protagonizó uno de los momentos históricos, una oración por parte del obispo Mende que hablaba de lo que os decía antes, de que la bestia era un castigo divino, de que los pecados del hombre iban a ser, bueno, pertrechados por el castigo de esta bestia. Sin embargo, ya sabéis, es la mentalidad de aquel entonces, manchada por la religión, lo que les hacía pensar que esto era un castigo divino. Pero podría ser un ser desconocido, el último de su especie, a lo mejor tenía varias crías y tenía hambre, lo que provocaba que atacase varias personas. Lo que os intento decir es que muchas veces la mentalidad del hombre puede acabar con sedes majestuosos, a pesar de que acabase con la vida de varias personas. En esta historia hubo un hecho muy reseñable. El 12 de enero de 1767 la bestia apareció frente a siete hermanos, siete pastores y les atacó. Es reseñable porque los siete hermanos resistieron con ferocidad. La bestia le arrancó la cara a uno de ellos y también un brazo a otro. Pero con palos atacándole a los ojos pudieron evadir a esta bestia hasta que llegasen los refuerzos y les ayudaran. Por ello, los siete hermanos de Villarrey recibieron una mención especial del rey que les pagó la educación por su valentía. El 19 de junio de 1767, todas las cacerías que estaban durando años ya, toda esa histeria colectiva porque la gente se encerraba en sus casas y no quería salir, tenía miedo de la bestia, todo eso acabó. Se le dio caza y muerte por parte de Jan Chastel, que se hizo famosísimo para siempre. Se dice también que le dio muerte con balas de plata y que sólo le afectaban las balas de plata. Esto está entre la leyenda y la verdad. Para ello, derritieron un medallón de la Virgen para crear unas balas de plata y acabar con la criatura. Digo que está entre medio de la leyenda porque de aquí mucha gente pensó que esa criatura era un hombre lobo. Pero claro, yo pienso que nuevamente recurrimos a la mentalidad de la época, la religión, todos esos estigmas. No creo que este caso sea de un hombre lobo, aunque algún día os mostraré un caso real, que es muy interesante, pero eso lo dejamos para el futuro. Lo más curioso de todo este final fue que la bestia, que se dio muerte por parte de Jan Chastel y que fue entregada al monarca, la bestia no se parecía en nada a la original, a aquella tan grande como un caballo y el pelaje rojo con una franja en medio de color negro. Lo que le había traído era un lobo de enormes dimensiones, pero no era la bestia de Jebaudán. Sin embargo, no se sabe muy bien por qué, pero los asesinatos pararon con la muerte de esta bestia, aunque siempre se ha sospechado que no era la original. Se dice que la expusieron un tiempo hasta que empezó a pudrirse y la enterraron en el mismo castillo donde estaba el rey. Existe una película muy famosa del 2001 que se llama El pacto de los lobos. Esta película es una adaptación de los sucesos de la bestia de Jebaudán, pero plantea una hipótesis muy diferente. En la película dice que la bestia era una especie de animal entrenado por un asesino para cometer sus crímenes. Un animal, claro, diferente a todo lo conocido, un animal dentro de la criptozoología que era entrenado para atacar. Claro, es una película, nos plantea esta hipótesis, pero podría ser así. No lo descartamos. Lo interesante de este de este vídeo es la reflexión de el intentar comprender que no conocemos todos los animales o seres que están en nuestro planeta. Por ejemplo, ese plesiosaurio del lagonés, que podría ser una comunidad de plesiosaurios, podría estar también oculto por parte de ese mundo tan interesante de la criptozoología. ¿Qué cosas están ocultas? Ese es un gran misterio. En fin, llegamos al final de este programa. Espero que haya sido de vuestro agrado y como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!